Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Carlos, la verdad, bueno, primero, antes de todo, estas elecciones nos han dejado un poco trastocados, ¿no? Bueno, algunos nos han dejado un poco trastocados. Algunos, no sé, deben estar en medio de una hecatombe, porque yo no sé muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero vamos, oye, cada cosa es como es. Cuando alguien tiene un control mediático como el que tiene la izquierda, pues acaba ocurriendo lo que pasa. Cuando alguien te deja totalmente lastrado a una determinada corriente, y a un partido, en concreto, al Partido Popular, por haber hecho, y me refiero a Mariano Rajoy, cesión tras cesión en Cataluña, cesión tras cesión al nacionalismo vasco, cesión tras cesión económica enviando dinero para que los golpistas acaben fabricando un estado paralelo, quien es capaz de poner en la calle a Bolinaga, olvidándose de lo que han sido las víctimas en la historia del Partido Popular, quien es capaz de subir y saquear impuestos a las familias, a los autónomos, a las empresas, después de que era el grueso, el grueso absolutamente medular del voto del Partido Popular, pues bueno, evidentemente, después de semejante impacto y después de semejante daño, pues evidentemente, acaba ocurriendo lo que acaba ocurriendo, ¿no? Y eso no se sorprenda en nueve meses. Carlos, después de este primer análisis, la exclusiva que sacabas hoy en OK Diario, pues de nuevo nos mete en un lío, un estatuto que el Constitucional ya ha hecho para atrás, el Partido Socialista quiera aprobarlo a toda cuesta y ahora a lo mejor, pues con la mayoría en el Tribunal Constitucional, lo puede conseguir. Bueno, claro, vamos a ver, aquí se emprende una segunda etapa de este tipo de cesiones al nacionalismo, se está vendiendo una historia que no es real, se está diciendo que en estos momentos Pedro Sánchez ya no depende del nacionalismo, como que no, perdón, yo digo, ¿quién está ahí dentro? Y dice, no, no, no depende del nacionalismo, ¿por qué? Y se empiezan a sumar y se dice, para pasar la investidura le basta con Coalición Canarias, vale, el Partido Regionalista de Revilla, bueno, venga, vale, aceptemos Pulpo como animal de compañía, y tal, y de pronto llegan a PNV y dicen, PNV, perdón, pare un momento si no le importa, me vuelve a repetir eso de que el Partido Nacionalista Vasco no es nacionalista, porque en algo vamos a coincidir, no es nacionalista, es separatista. El Partido Nacionalista Vasco lleva negociando de tapadillo, hurtadillas, un estatuto, que lo llaman así, el Estatuto Vasco, que recoge, entre otras cosas, un régimen de autodeterminación plena, en el cual, eso sí, los nacionalistas vascos han estado negociando con Sánchez, y esto está publicado en OKDiario, nadie nos lo ha desmentido y nadie nos lo puede desmentir porque tenemos los papeles. Entonces, ahí lo que aparece es directamente cómo se ha ido negociando una autodeterminación en la cual, como ellos, el País Vasco obtiene más de estar en España que de salirse, son más listos que los separatistas catalanes y dicen, yo autoproclamo mi autodeterminación, pero acto seguido lo que hago es, con esa autodeterminación, quedarme como una especie de Estado libre asociado dentro de España, pero porque a mí me da la gana. Y recoge un estatus en el cual dice, las negociaciones a partir de ahora no son en subordinación, son de igual a igual, en el momento en el que yo quiero me marcho porque yo soy otra nación, yo soy un sujeto, además lo dice, político, nación como sujeto político, sujeto político soberano y de derechos. Es decir, se autodeterminan de facto y eso lo está negociando Pedro Sánchez. Entonces, ahora lo que vamos a ver es trasladado ese esquema al escenario catalán. ¿Por qué? Porque lo que quiere Pedro Sánchez es atraerse una órbita de negociación, convertir en una especie de PNV a izquierda. Dice, bueno, estos que tienen al prófugo, el señor que está en Waterloo, por ahí escondido, escondido poco, pero bueno, Carlos Pusdemont, dice, con ellos no quiero negociar, lo cual además le viene bien porque en el fondo PDCAT sigue teniendo dentro la vieja convergencia. Dentro de la vieja convergencia hay gente que todavía pues no piensa en claves socialistas y dice, ya, esto del saqueo fiscal nos destroza la economía y este tipo de cosas. Pero a él le viene mucho mejor, lógicamente, a Pedro Sánchez negociar con Esquerra, que es el famoso plan Roures. Entonces, lo que le ha ofrecido a Esquerra es, oye, si tú bajas un poco el pistón, si tú lo haces de tapadillo, yo te puedo entregar más. Mira lo que está pasando con el primo vasco y lo que está haciendo es trasladar el esquema de negociación del país vasco a Cataluña. ¿Cómo lo hace? A través de un nuevo estatuto catalán. ¿Qué lleva ese estatuto catalán? Primera premisa, directamente el reconocimiento de Cataluña como nación. No especifica si es como nación, este término que se han inventado ahora, que es maravilloso, que dicen que evidentemente no es suyo el invento, pero lo retoman para llevarlo a un texto legal diciendo una nación que no nos referimos allá como cuestión jurídica. Entonces, la primera pregunta es si es una nación cultural que hace en un texto jurídico, una definición cultural. Bueno, reconocen Cataluña como nación y a partir de ahí empiezan todas las sesiones. Una garantía de inversiones que tenemos que pagarles todos a Cataluña, el control con competencias propias y compartidas sobre la inmigración, lo cual es literalmente ceder una capacidad absolutamente soberana. El control de las fronteras no es cedible a ninguna región. Es una competencia absolutamente centralista y unitaria, la tiene el Estado, porque lógicamente quien protege las fronteras es el ejército y el ejército no se puede fraccionar. También lo hacen con la justicia, se comprometen a crear una especie de consejo en el caso del País Vasco un consejo de justicia de Euskadi. Trasladado, lo llaman así ellos, trasladado a Cataluña, pues sería un consejo de justicia catalán. ¿Qué es lo que van a acabar haciendo ahí? Bueno, pues por ejemplo, trasladar la competencia de quién asciende y quién no asciende en la carrera judicial. Traducido, el que sea bueno con los separatistas ascenderá, el que no tendrá menos sueldo y posiblemente pues acabe, pues sabe Dios dónde, en un juzgado de primera instancia perdido en un pueblo donde no quiere nadie. Es decir, les van a dar los mecanismos con los cuales ir consiguiendo de forma ladina y escondida lo que PDCAT está pidiendo de forma absolutamente obscena y abierta. O sea, que esto es una independencia de facto, totalmente. Sobre todo, vamos a ver, José Ángeles, es que aquí ya empieza a ocurrir una cosa. Nosotros, por desgracia, y a lo largo de un montón de gobiernos, del Partido Popular y del Partido Socialista, se ha ido caminando pom, 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 hasta llegar a tres pasos, dos pasos del precipicio. Entonces, aquí todo el mundo parte de una afirmación que es falsa, que es que los estados no se pueden romper. Sí, los estados se pueden romper. Sí, la vivienda puede bajar de valor. Sí, los estados pueden quebrar. Son máximas una cosa un tanto extraña que se han implantado como supuestas verdades absolutas que no lo son. Claro que un estado se puede fragmentar. Claro que te puedes cargar el estado de derecho. Claro que te puedes cargar la convivencia. Entonces, seguimos caminando cuando ya solamente quedan dos pasitos para el precipicio. Entonces, este pasito ya es muy difícil de revertir. Un pasito en el cual tú le das el control de la justicia, le das el control de las fronteras, le das el control de la inmigración, le das el control pleno del gasto. Exactamente, ¿qué es lo que queda? Es que al final se va a producir una situación en la cual acaben siendo todos los demás los que digan, oiga, ya que usted hace lo que quiera y se lo pago yo, mire que quiere que le diga es que prefiero que se vaya. Se va a acabar produciendo una situación de ese estilo y sobre todo has perdido todos los mecanismos con los cuales después obligar a acatar el cumplimiento de tus leyes. Entonces, ¿dónde está ese cumplimiento como carta magna de la Constitución? ¿Cómo lo vas a exigir cuando lo violen? ¿Cómo no vas a acabar llegando a un referéndum si les acabas de dar todo el poder para que ellos mismos tengan capacidad de convocarlo? Entonces, ya a dos pasitos del precipicio alguien ha decidido dar uno y medio. Entonces, basta un temblor para que nos caigamos por el precipicio. Pues desgraciadamente, Carlos, eso es lo que acaba de elegir la gente el pasado domingo que el Partido Socialista llegue a este tipo de pactos y que la República y los independentistas caltalanes, lógicamente, pues puedan alcanzar la independencia sin dar un golpe de Estado abiertamente, ¿no? No, totalmente. Bueno, el problema, además, es que si se mira la radiografía de lo que ha ocurrido a este 28A o el resultado, es un resultado duro porque aparecen tres bloques de población. Siempre habíamos hablado de las dos Españas, bueno, pues ahora tenemos tres y una de esas Españas no quiere ser España. Entonces, tenemos dos bloques de 11,2 a 11,3 más o menos millones cada uno de personas en el centro derecha y en la izquierda. No hay centro izquierda en España, el centro izquierda lo hemos denominado todos centro derecha porque es ciudadano y porque se mantiene fiel a la Constitución y fiel a la Unidad de España, lo cual es de agradecer. Pero lo cierto es que es un centro izquierda el que llamamos centro derecha porque ya hemos asumido que la izquierda no respeta la Constitución. Entonces, tenemos 11,2 casi 11,3 millones de personas en el centro derecha. Tenemos 11,2, 11,3 prácticamente iguales en el centro izquierda. Pero ha aparecido un tercer bloque que hasta las pasadas elecciones pesaba 1,8, 1,6, oscilaba dependiendo de las elecciones de personas que votaban separatista. Se ha disparado hasta 2,1. Se ha disparado hasta 2,1 millones. Entonces, tenemos un problema muy serio, muy serio, un problema severísimo. Y ese problema significa, además, que va creciendo a un ritmo brutal. Desde el año 16 hasta ahora se ha incrementado en ese volumen. Nada más y nada menos que en 600.000 personas que han votado en clave separatista. Para que nos hagamos una idea, PNV tiene cuatrocientos y pico mil votos, cuatrocientos noventa y ocho mil me parece que son exactamente. Es decir, ha aparecido todo un nuevo partido separatista en volumen, más que todo un nuevo partido separatista. ¿Eso por qué se ha conseguido? Bueno, pues por el adoctrinamiento en las escuelas, no controlado, lanzado o permitido. Me da lo mismo. Porque, evidentemente, se está acosando y se está impidiendo el desarrollo libre de pensamiento y libre de expresión a la gente que no quiere vivir en clave nacionalista. Porque se ha mantenido una política de prevaricación. Hay una obligación de mantener iguales los derechos de la gente en todos los rincones de España. Y, sobre todo, cuando se dé una violación de sus derechos. Y, evidentemente, sacar al niño, al hijo, de un guardia civil, a la pizarra para marcarle e insultar a su padre en Cataluña o en el País Vasco, evidentemente, es una violación de derechos. Y nadie ha hecho nada mientras ocurría eso. Porque, evidentemente, que dos guardias civiles y sus novias sean apaleados a la salida una noche, saliendo de juerga o de marcha o de copas de lo que ellos quieran en Alsazua, y que haya una corte de animales de más de veintipico personas que los apalean y decir que eso no pasa nada, como está diciendo el Partido Socialista, que, hombre, que hay que tener en cuenta que, claro, la libertad de expresión, eso significa una vulneración absoluta de los derechos. Y eso se ha estado permitiendo sistemáticamente en España. ¿Y el resultado cuál ha sido? Pues que la gente, evidentemente, la gente no son legionarios. La gente no tiene por qué estar defendiendo determinadas cosas y hay mucha gente que decide que, oye, más me vale vivir en paz que convertirme en un héroe. Y eso ocurre y es así. Realmente, por eso en los Estados de Derecho tenemos instituciones. Por eso hay una fiscalía que debe actuar y no actúa. Por eso tenemos que tener una policía a la cual se está expulsando de País Vasco, Navarra y Cataluña. Por eso tienen que estar para garantizar que la gente no se tiene que convertir en héroes porque nadie está obligado a ser un héroe. Y además la gente no quiere marcar a sus hijos, no quiere que sus hijos tengan problemas. Pero por esa cobardía absoluta e innata lo que está ocurriendo es que hay determinadas zonas donde se está perdiendo el control. Y se está perdiendo el control y se está disparando el separatismo. Bueno, pues claro, tenemos 600.000 separatistas más, enhorabuena. ¿Y eso qué hace? Pues hace que la única forma de gobernar o el que tenga siempre las papeletas de ganador en una selección sea el que puede pactar con esa gente. Claro, pues ese es el resultado de tanta cesión, de tanta cobardía, de tanta forma meliflua, de tanta manera de entender la política que no es política. Porque la cobardía no es política. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado al otro lado del teléfono. Te vemos mañana con España a cuestas y con esas noticias que tienes especialmente preparadas para todos los telespectadores de Distrito Televisión. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate mucho. Gracias.